Eh, que lo que Dime que lo que mami Ya llegué yo a la pista A ella le gusta, mira se le ve en la carita Quiere que se lo meta en la calecita Es que todos los días Ella en la cárcel me dio mi visita Tengo, tengo estilo, no soy un tipo sencillo La ratillo, la martillo Del cocote yo te guindo Hacer un estribillo no es lo mío A la mami le gusta así Ella siente que se vino Pan, 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 suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Ando con mi emaldad Pon tu casa pa' fumar Si te pasas con nosotros te vamos a fusilar Tengo una vaina loca en mi cabeza La gente me pregunta ¿Qué te pasa? Tú no rezas Muchacho no te meta, te rompo la cabeza Tengo una vaina loca, loco Yo no ando en esta Bebiendo, fumando, prendiendo perico Yo vendo, la prendo, dentro me le vengo Y no la mantengo La tengo del tamaño un tanque porque yo soy negro Villero, a ella le gusto porque es mi cuero Yo sé que no pueden conmigo Tengo 30 enemigos y un maldito estilo El que se pase se lo digo Lo rompo y lo fusilo Mira como a la rima la destrozo Mi amigo Ven con los hakees árabes Más loco que este loco Ni en el pueblo de Israel Sé que tu cuerpo va a ceder Cabeciendo este ritmo ya no siente timidez Pam, 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 suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Ando con mi es maldad, pon tu casa pa' fumar Si te pasas con nosotros te vamos a fusilar Tengo una vaina loca en mi cabeza La gente me pregunta qué te pasa Tú no rezas Muchacho no te meta Te rompo la cabeza Tengo una vaina loca, loco Yo no ando en esa Bebiendo, fumando, prendiendo Perico yo vendo La prendo, dentro me le vengo Y no la mantengo La tengo del tamaño un tanque porque yo soy negro Villero, a ella le gusto porque es mi cuero Tengo, tengo estilo No soy un tipo sencillo La ratillo, la martillo Del cocote yo te quindo Hacer un estribillo no es lo mío A la mami le gusta así Ella siente que se vino Pam, pam, pam Suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Ando pam, pam, pam Suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Ando pam, pam, pam Suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Ando pam, pam, pam Suena tran, can, tan Tengo los inhibidores pa' robarme a tu huachá Eh De lo que Hernández Music Produciendo